de todo lo que el público les manda, así que por favor apóyennos querido público, quinto conductor para la gente que no puede comentar porque está cocinando, está manejando, está cuidando a los hijos, cualquier cosa, chicos les pedimos por favor que dos segunditos se dirijan, den like, se suscriban nomás para que el programa alcance más gente y se una a más personas para que el chat explote, para que comenten Mayeli, Chiquis, Los Rivera Becky G, La Casa de los Famosos abrimos debate todos los días y nomás para que la gente se meta y vea y pueda opinar, así que dos segundos, like, el video se sube, se esparce por todo YouTube vuelven acá y somos todos felices Gracias Bueno, continuamos a lo que vimos Mayel Alonso transmisión en vivo de nueva cuenta y en esta oportunidad responde a los cuestionamientos acerca de su actitud para con la prensa en el encuentro que tuvieron en el aeropuerto Wow, adelante Cuidado Tras el encontronazo que tuvo Mayeli Alonso con la prensa en el aeropuerto junto al boxeador Andy Ruiz los rumores y las preguntas de la gente aumentaron y como era de esperarse todos estos cuestionamientos iban a terminar saliendo a la luz a través de las transmisiones en vivo que realiza la patrona a diario aprovechando la situación y al tener a tanta gente chismosa en el chat Mayeli envió mensaje a aquellos que tienen como tarea destruirla en cada oportunidad que se les presenta hay muchas cosas que han hecho personas que no tienen escrúpulos y se las dan de muy ay Dios mío hay personas que nunca han trabajado que no tienen la mínima idea remota de lo que es irte a trabajar ocho horas partirte la madre y regresar a tu casa relajarte y vivir una vida tranquila esas personas siempre están así dicen que hay pruebas es que no puede haber pruebas que no existen chicas o sea no puede haber ninguna prueba que no que o sea que no existe ¿me entienden? por eso yo estoy nada más sentadita observando escuchando viendo todo lo que hacen la gente ¿saben por qué? porque quiero que cuando terminen de hablar tanta pendejada me vean que voy a quedar enterita enterita y vean que ni sus calumnias ni sus chismes ni sus intrigas van a destruirme a mí o sea me caga la gente así en reiteradas oportunidades Mayeli hizo mención de las cosas que ella sabe y nunca contó y por otro lado cuestiona el accionar de los medios de comunicación nada porque no tiene nada o sea no hay nada y un día chicas escúchenlo un día yo voy a hablar y voy a decir lo que sé y voy a decir no solamente de una persona sino de varias y no les va a gustar no les va a gustar lo siento dice ¿te vieron con él? mi chula sí me vieron con él andaba con él o sea no le veo nada nada de malo el show y el problema que tengo aquí es que porque no los medios antes de hablar se dan a la tarea de investigarme preguntarme a mí y se van por lo que es o sea no chicas si yo me pusiera a decirles lo que pienso olvídense olvídense no aguantan no aguantan yo estoy segura que el día que yo hable no van a aguantar ¿por qué no contestas a las preguntas de los medios de comunicación? le preguntaron si te preguntaron pero no contestas obviamente porque esa no es una manera de preguntar o sea ¿cómo vas a llegar al aeropuerto a preguntarle a una persona algo que ni siquiera estás o sea segura era para que ellos o sea o sea ¿sabes qué? está contando esto de ti pero no no o sea llegan con sus preguntas absurdas independientemente de los reporteros que vean o sea yo me refiero a programas en los que he trabajado o sea qué pedo con esas hijas qué pedo lo dijo nuestro conductor Ángel de los Santos y la empresaria lo reitera voy a hablar cuando yo quiera es que yo no quiero o sea chicas no o sea lo que no han entendido ahorita es que yo no voy a hablar cuando cuando la gente quiere yo voy a hablar cuando yo quiera cuando yo me sienta bien cuando yo termine de escuchar toda la bola de pendejadas que anda hablando que anda hablando la gente o sea por Dios por Dios para finalizar Macheli explotó y le recalcó a sus seguidores que ella no está obligada a contar cada una de sus vivencias dicen habla si hablas y no entiendes pues edúcate mi chula porque o veme más conoce más mis lives o whatever o sea yo no sé a ustedes chicas quien les dijo bueno algunas que están aquí comentando quien les dijo que yo tengo que darles explicación de todo lo que voy en mi vida o sea quiero que alguien de las que están aquí me digan quien dijo en que libro está escrito que Mayeli Alonso al nacer les iba a contar toda su puta vida para empezar con eso o sea para empezar quien les dijo a ustedes donde está escrito tras estas declaraciones volvemos con más en el precio de la fama esa es mi Mayeli Alonso si si Mayeli en la próxima transmisión en vivo tenés que decir lo mismo que va a decir Ángel ahora lo mismo vos decilo pero no digas que 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 pasó que está diciendo nada nada que opina de las declaraciones tan fuertes de Mayeli no sé si Mayeli se pone a hacer videollamada o se manda textos con Ángel ahí antes de hacer las transversiones no diga eso o algo porque literalmente dijo lo mismo que dijiste vos Mayeli va a hablar cuando ella quiera cuando se le salga del ya sabemos dónde va a hablar y Mayeli va y dice lo mismo ¿cómo es eso posible? yo no sé pregúntele ella tiene su propio alberdío si el propio alberdío bien bien coco guayera está por Ángel de los Santos cuidado Mayeli que te vas a la macumba te meten en el caldero todos los integrantes del precio de la fama estamos metidos en el caldero cuidado te metes a vos también porque ya va al lugar exactamente lo mismo que dijo Ángel yo no sé si vio el precio de la fama antes de realizar la transversión en vivo o hizo una llamada con Ángel no yo no hice llamada con ella yo no hago llamada con ella ahorita está ocupada no te queremos nada ¿qué opinas mi querido Manuelito de las declaraciones de Mayeli? pues a mí me parece bien al final de cuentas la gente no puede obligarla a hablar al tiempo que uno quiera a uno quisiera obviamente pues nosotros pues sí quisiéramos que hablara pero también se le respeta y tiene toda la razón o sea es cuando ella se sienta cómoda cuando tenga ganas y no para estarle dando gusto pues a las personas esa es mi humilde opinión ¿y la suya? ¿se la di? ¿es todo? no no dijiste nada nomás dijiste que Ángel repetía lo mismo ni tú ni Manuel quieren hablar de Mayeli yo ya lo dije ayer lo que tenía que parecer lo dije no voy a estar como cotorra porque después me lo dicen en vivo y quedó mal dijo exactamente lo mismo que ayer está hablando del mismo tipo si hubiese no sé mañana capaz si vuelve con Lupillo bueno le doy otra opinión pero mientras tanto ¿pero qué opina de su libertad de su decisión? ¿qué piensa usted de eso? que si es figura pública tiene que hablar no tiene que estar ahí haciendo escena misteriosa con todo pero ella dice vos lo dijiste muchas veces vos decís que las artistas los artistas las figuras públicas cuando se hacen figuras públicas se enfrentan indirecta y directamente al ojo público por ende tienen que dar declaraciones al respecto porque si no nos enojamos ¡ah! pero si Mayeli no habla no pasa nada Mayeli guardate el silencio mañana hablamos por teléfono total acá en el precio de la fama no pasa nada me está haciendo acusaciones muy fuertes acusaciones no es la verdad ¿usted me vio hablar con ella? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? no, pero estaba así Enrique famosa latina Mayeli Mayeli vengo de ángel y hizo así ¿cómo? de ángel paren todos córrense 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 y se puso así hola angelito ángel dije nomás ni siquiera de los santos ángel de los santos sosa carmona chapoy no, pero la verdad que ella está hablando de una manera inteligente ella dice que está a veces es padre esa situación como ver que corra toda la montaña que corra todo el chusmerío toda la controversia todo que se diga todo, 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 todo todo y después ella sale y dice esta es mi beldad ahora puertoliqueña mi beldad de Mayeli puertoliqueña esta es mi beldad y voy a decir mi beldad entonces ya después pasó todo porque si ahorita sale y ella da su beldad pues a lo mejor no puede tener tanto impacto porque unas personas están diciendo esto Yuli está diciendo la otra acá y allá entonces hay mucha controversia pero parece que ahí más temprano salís a declarar y aclarar la situación mejor porque si no la gente habla el pedo a ella no le importa che, nos mandaron fíjate en Cell no, sí checa está a nombre de Dora Tavora Dora Tavora ay, 10 dólares mi amor gracias gracias ella gracias Dora pues según ella dice que no le importa y como decía ayer ay que ella decía la gente que me apoya a mis fanáticas pues nunca van a criticarme nunca van a juzgarme y nunca van a estar atacándome no, la gente que me quiere sabe quién soy yo y van a estar siempre apoyándome entonces tú tómate tu tiempo Mayeli disfruta disfruta al hombre gózalo haz lo que quieras vívelo y punto la gente que la quiere es la primera que se una a las transmisiones en vivo y le preguntan Mayeli con quién estás Mayeli y Mayeli dice ay chicas yo no sé todo el tiempo ay chicas basta no dice nada pero que no diga no da declaraciones que dé esa entrevista Mayeli es exclusiva Mayeli Mayeli es exclusiva de cómo inició si es que tienes una relación con Andy si es que hay amor y si es que hay algo ahí me la debes a mí bebé me la tienes que dar a mí es exclusiva mira cómo le suplicas se arrastra se arrastra por Mayeli y después decir que no te arrastra imagínate que que ella se sentara conmigo un face to face y me contara cómo fue que empezó esa relación cómo se vio cómo lo conoció sería una gran entrevista como la que viste a Pepe Gámez mejor y hoy en día le decís muerto de hambre no yo no le dije así qué malo yo no le dije así ya te vas a olvidar de Mayeli no jamás 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 ojalá no cambie Mayeli Mayeli no vayas a cambiar conmigo ahora que estás con un pero bueno continuamos mi querido Tom Barrios vamos pueblo ya casi terminamos no se vayan viene la bomba del día la bomba del momento adelante que retumben los tambores ¡Gracias!